El presidente del Consejo Legislativo de Baruta y precandidato a la alcaldía de ese municipio, David Uzcategui, denunció que según cifras oficiales de homicidios en Venezuela, 52 personas mueren diariamente de forma violenta. Uzcategui destaca que los asesinatos se triplicaron en los últimos 13 años. Señaló que de cada 100 habitantes, 67 son asesinados. 19.366 homicidios es el balance del año 2011. Por supuesto, hay toda una política de confusión, de poder maquillar las cifras. Así como se ha maquillado, por ejemplo, el tema de las viviendas, donde el gobierno nacional ha dicho que repartió 147 mil viviendas en el año 2011. Y según las cifras que nosotros hemos estimado, ni siquiera llegaron a las 50 mil viviendas.